Y que la vida es un balazo involuntario Que se dispara sin un blanco definido En la pureza de la sal, una balanza sin piedad Es un vaivén a la certeza del destino Y que la vida es las heridas de mi barrio Que va curándose con miel sobre el asfalto Entre peligro, la hermandad, es el aroma a ciudad Es un vaivén a la certeza del destino Es como el puro que se funde por el tiempo Es la sembrisa que se ahoga entre lamento Tú eres una lágrima que explota de alegría La mirada enfurecida en las tenazas del amor Y que la vida sin un golpe a su cara Es empalaga por los tragos tan amargos Oye, en la lentitud fugaz Entre las luces del umbral Es un vaivén a la certeza del destino Es como el puro que se funde por el tiempo Y en la sonrisa que se ahoga entre lamento Es una lágrima que explota de alegría La mirada enfurecida en las tenazas del amor Y gozaré esta vida Hasta el último rincón Que estoy envuelto en su ruleta Atrapado en su pregón Y gozaré esta vida Hasta el último rincón Que estoy envuelto en su ruleta Atrapado en su pregón Atrapado en su pregón Atrapado en su pregón